La bolsa de Tokio cerró a la baja, cayendo a un mínimo de cuatro meses, debido a que la confianza de los inversionistas se mantuvo inestable previo a los datos de inflación de Estados Unidos y a la fortaleza del yen frente al dólar estadounidense. El índice de acciones Nikkei cayó brevemente por debajo del nivel de los 21.000 puntos cuando el sentimiento de los inversionistas se mantuvo maltratado después de las recientes grandes pérdidas, en especial las acciones relacionadas con la exportación perjudicadas por el avance del yen frente al dólar estadounidense. La semana pasada, el Nikkei perdió aproximadamente 1.900 puntos, más del 8%, a medida que las fuertes caídas de las acciones estadounidenses provocada por un rápido aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos impulsara una ola de ventas global. Makoto Sengoku, analista de mercado en Tokai Tokio Research Institute, dijo, cuando, el Nikkei, se situó en alrededor de 21.000, una ruptura de ese nivel provocó preocupación sobre las perspectivas de acciones. Mientras tanto, el yen más fuerte perjudicó a los exportadores japoneses y nubló las expectativas de crecimiento significativo en los resultados de las ganancias corporativas para el próximo año fiscal a partir de abril, dijeron los corredores. Al cierre de la jornada bursátil, el Nikkei de 225 acciones, principal indicador del mercado de Tokio, retrocedió 90,51 puntos, 0,43%, al ubicarse en 21.154,17 unidades, su cierre más bajo desde el 12 de octubre. En tanto, el segundo indicador, el Topix que agrupa los valores de la primera sección, perdió 14,06 puntos, 0,82%, para ubicarse en 1.702,72 unidades. Las acciones chinas repuntaron el miércoles, pero los volúmenes de operaciones fueron reducidos porque muchos operadores iniciaron anticipadamente las celebraciones por el Año Nuevo Lunar que empiezan oficialmente el jueves. Preocupados por la caída de las acciones globales de las últimas de dos semanas, muchos inversionistas chinos mostraron cautela al reducir sus tenencias de activos antes del feriado del Año Nuevo. Otros que decidieron no disminuir sus posiciones protegieron sus carteras mediante negocios en opciones e índices de futuros. Al cierre de la sesión, el índice compuesto de Shanghai ganó 14,52 puntos o 0,46%, a 3.199,48 puntos. En tanto, el índice de acciones favoritas chinas CSI 300 subió un 0,8%, mientras que su segmento financiero avanzó 0,64%. En Hong Kong, el índice referencial Hang Seng anotó su mayor aumento porcentual diario desde mayo del 2016 y cerró con un alza de 2,14%, a 12.260,99 puntos. Los mercados de China volverán a la actividad el 22 de febrero con información de Ruters y Notimex TFO.